La China comunista es la máxima beneficiaria de la guerra entre Israel y Hamas, según una analista. Gregory Copley, el presidente de la Asociación Internacional de Estudios Estratégicos de Washington, asegura que no es ninguna casualidad que el Partido Comunista Chino, PTC, sea el que se haya beneficiado más abundantemente a nivel estratégico de que jamás irrumpiera la franja de Gaza israelí del 7 de octubre y de las consecuencias que aquello ha desatado. Por un lado, ha distraído más, si cabe, la atención militar estadounidense y europea de la región Indo-Pacífica, donde China pone cerco a la isla independiente de Taiwán. Este nuevo conflicto de Oriente Medio atrajo al grupo de ataque que acompaña al portaaviones más moderno y poderoso de Estados Unidos, el USS Gerald Ford. Es decir, todo este despliegue logístico y de aviación se desplaza al Mediterráneo Oriental, alejándose así del Indo-Pacífico. Esto concuerda con la amplia estrategia china que apunta a mantener a las principales potencias occidentales, y en particular a Estados Unidos y el Reino Unido, empantanadas en el teatro euroatlántico. Y si persisten los desafíos euroatlánticos, Estados Unidos y el Reino Unido, que son esencialmente el grueso de la alianza AUKUS, Australia-Reino Unido-Estados Unidos, se verían obligados a desplegar activos militares clave, restándole podería a su presencia y su capacidad en el Indo-Pacífico. Esto no quiere decir, por supuesto, que Hamas no tuviera sus propios motivos a nivel regional para planear una incursión en Israel por los territorios que se disputan. Y que viendo que los acuerdos de Abraham, que acabarían estrechando los lazos de un Israel y una Arabia Saudí cada vez más unidas, provocarían que sus reclamaciones territoriales cayeran en el más absoluto olvido internacional, decidiera actuar ahora con el patrocinio de Irán, que también se sentía perjudicado por el acuerdo saudí-israelí. Otro gran beneficiario del conflicto es, o bien podría ser, Rusia. El analista, estratega y escritor Kopley señala que el viento político de esta nueva guerra se lleva los aproximadamente 18 meses de financiación que Occidente ha entregado a Ucrania para que luche su guerra contra Rusia. Si bien es cierto que incluso antes de la incursión de Hamas estaba menguando la financiación. De hecho, una realidad como la que vivimos es crucial para China, que necesita encontrar asuntos importantes que mantengan a las potencias occidentales ocupadas en el euro atlántico. Para Rusia, por otra parte, todo esto significa que disminuye el apoyo internacional que estaba manteniendo con vida al gobierno ucraniano del presidente Volodymyr Zelensky. De hecho, el señor Zelensky se ha mantenido enteramente gracias a la comunidad internacional. Incluso reconoce el mismo que si se le obliga a acordar un alto el fuego o alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia, afrontará consecuencias inmediatas. Hasta sus propios líderes militares están descontentos con la pérdida de unas 400.000 vidas ucranianas y la pérdida de una cuarta parte de la población nacional que ha emigrado. La supervivencia en el caso particular del señor Zelensky ha dependido del incesante apoyo militar y financiero extranjero y de que la guerra no se acabe. Sin embargo, ahora es posible, a medida que el dinero internacional escasea y se evapora, que el ejército ucraniano destituya al señor Zelensky si no acuerda un alto el fuego y le devuelve a Rusia el control de las tierras del Donbass y de Crimea. Mientras tanto, a Beijing le resulta vital que la guerra en el Mediterráneo Oriental se prolongue el mayor tiempo posible. Incluso podría presionar a Teherán para que obliga a entrar en la refriega con sus cohetes y fuerzas terrestres al grupo Hezbollah del Líbano. Aunque esto también podría ser un puente demasiado largo para que Teherán lo cruce, dado que podría causar que Hezbollah sufra pérdidas masivas y que deje al descubierto que Irán está moviendo los hilos detrás de escena. Esto provocaría de inmediato las represalias israelíes. Pero, por ahora, Irán sigue afirmando que no ha tenido nada que ver con la incursión de Hamas. De hecho, existe incluso un riesgo de intercambio nuclear entre Irán e Israel. La sola idea de la guerra nuclear también hace temblar los cimientos del gobierno clerical de Irán, porque es algo que ni siquiera los guardianes de la revolución iraní, los Paz Darán, pueden tolerar. Es decir, podría suponer el fin del actual gobierno de Irán. Además, Rusia también desaconsejaría cualquier escalada iraní contra Israel. Moscú ya puede acceder por tierra al Océano Índico y a través de Irán hasta el mar Arábigo y de ahí a la India. Así pues, los aspectos multidimensionales de la pequeña guerra regional que ha iniciado Hamas podrían desencadenar escaladas fortuitas en varias direcciones. Para las mayores potencias occidentales, sin embargo, la clave radica en asegurarse de que la nueva guerra no les distraiga del hecho de que Beijing está pudiéndose tomar el respiro estratégico que necesitaba en un momento en el que se veía económicamente asediado.